Bueno, iniciamos ya con la información y es que nos vamos a enlazar con Jorge Navarijo. La Policía Nacional Civil efectúa operativos en diferentes sedes de policías privadas. Jorge, buenas tardes. Adelante. Así es, don Olmedo. Muy buenas tardes con el equipo de la unidad móvil. Estamos en los allanamientos, en uno de cuatro allanamientos que se encuentran realizando en las zonas 7, 10 y 11. Esto, la división de armas y explosivos, es que se está verificando a las diferentes empresas de seguridad, tanto la tenencia de las diferentes armas que se utilizan, que estén en orden. En este momento, pues ya varios elementos de seguridad se encuentran realizando este operativo. En este momento nos encontramos sobre el anillo periférico en una de estas empresas. Nos encontramos con el jefe de la división de armas y explosivos, Uriel Polanco, quien nos comenta acerca de cómo va el desarrollo de los allanamientos. Correcto. La división de investigación de armas y explosivos, en conjunto con la Fiscalía de Tráfico de Armas del Ministerio Público, con orden de juez competente, por supuesto, estamos realizando estos allanamientos en las zonas ya mencionadas, 7, 10 y 11, con el objeto de establecer tanto los inmuebles donde funcionan empresas de seguridad, como el armamento que utilizan que realmente esté legalmente autorizado. Y ese es el fin. Ahorita se está desarrollando el allanamiento y todavía no tenemos los resultados deseados, pero estamos también en el desarrollo de los mismos. De acuerdo a su experiencia, ¿normalmente las empresas mantienen esta documentación en orden o es una situación que amerita que constantemente se tenga que estar verificando? Eso es lo que estamos estableciendo, porque en algunos casos se ha determinado que no actualizan direcciones cuando cambian las empresas, como también tarjetas de tenencia no están en orden de las armas. Bueno, muchísimas gracias. Esa parte de la información que les queremos compartir a través de este reporte, los operativos y allanamientos continúan, como bien les comento, en varias zonas capitalinas y no se descarta de que los mismos podrían continuar a manera de abarcar todas las empresas de seguridad que se encuentran en toda la ciudad capital y en el interior de la República. Información que le comparto, don Olmedo, a través de este reporte. Regreso allá con usted en el estudio principal. Gracias Jorge, y es que la idea específica es evitar que estas armas que están en estos lugares sean ilegales.